Dios los bendiga hermanos, tenemos la oportunidad de tener un nuevo momento con Dios, así que no lo desaprovechemos, vamos a estudiar su palabra y vamos a platicar con él a través de la oración. Vamos a leer el Salmo 109, dice así, Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraño saquee en su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado, estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no sea acuerdo de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él, se vistió de maldición, como de vestido, y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma, y tú Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlando se meneaban su cabeza, ayúdame Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que ésta es tu mano, que tú Jehová has hecho esto, maldigan ellos, pero bendice tú, levántense más, sean avergonzados, y regocíjense tú, siervo, sean vestidos de inominia a los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¡Qué tremendo destresar! ¡Qué tremendo! Hay un clamor de parte del salmista para Dios, dice, oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Y muchas veces nosotros podemos vivir situaciones similares, cuando alguien esté calumniándonos, alguien esté diciendo mentiras contra nosotros, sin que nosotros hayamos hecho nada. Se ensañan muchas veces contra nosotros, nosotros tenemos que saber a quién acudir. De nada nos sirve ponernos a pelear y ponernos en gran conflicto con la persona, o tratar de hacer derecho, o tratar de defendernos nosotros, mejor vamos ante Dios, que Él se encargue. Son duras las palabras que habla aquí contra el agresor. Pues yo no me animaría a hablar unas palabras así de duras. Podría pedirle a Dios que tenga misericordia, pero sí poder clamar a Dios, que me libre de una situación similar. Dios está con nosotros, y podemos venir ante Él, y podemos clamar, y podemos pedir socorro, poder pedir auxilio, y entender que Él es nuestro refugio. Saber que en Él estamos escondidos, y que de Él nada ni nadie nos va a poder separar. Dice el verso 30, Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Tenemos que saber a quién acudir. Siempre acudamos a Dios, a Él lo encontramos, Él está ahí para nosotros, para librarnos, acorde a su santa voluntad, y Él hace justicia, pero Él hace justicia genuina. Así que confiemos en Él, descansemos en Él. Si creemos que nos hicieron una injusticia, si creemos que nos están calumniando, clava a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clámemole a Él. Él va a ser nuestro oportuno socorro. Así que vamos, platiquemos con el Señor, alabémoslo, glorifiquémoslo, y entreguémosle nuestras penas, nuestras situaciones, nuestros conflictos, en nuestra mente, y las situaciones que estamos viviendo. Él se encargará, y nos va a dar paz y gozo. Así que vamos, hermanos. Dios los bendiga.